Los únicos responsables de la quema de los cañaverales son ellos mismos que ya tienen denuncias realizadas desde años anteriores en Tucumán porque la quema de cañaverales hace mucho tiempo que está prohibida legalmente por el daño medioambiental que se hace. Pero ¿por qué utilizan ellos la quema de cañaverales? Para no contratar personal para hacer el desmalezamiento que se hace en los surcos, en los surcos de la caña. En las bocas rayas que le llamamos nosotros. Y también lo hacen porque en este momento, pasando por encima del convenio colectivo de trabajo, están pagando a quienes llevan adelante la cosecha de caña por tonelada. Por tonelada, que eso no está en el convenio colectivo de trabajo. Deben tener un sueldo esos compañeros que están realizando la cosecha de caña. Por eso trajeron gente de Tucumán que aceptan esas condiciones. Trabajar en esas condiciones tan precarias. ¿Y por qué la queman? Porque la malhoja también pesa. Entonces ellos la van quemando y van cosechando. El tallo no se daña cuando queman la caña. El tallo no se daña, que es lo que les sirve a ellos. Entonces van quemando para que la malhoja se queme y que para que no pese tanto y tengan que pagarle menos a esos trabajadores. Muchas gracias.